Y de alguna manera iba por la vida sintiéndome bien, llevando relaciones estables con mi familia y amigos, iba por la vida sintiéndome relativamente completa, porque claro, es lo normal que no, nadie logra ser completamente feliz o llevarse bien con todos, y si, bien es la palabra que define mi vida anterior, bien es la palabra con la que evadí el miedo, con la que llené la soledad, con la que desquité mi ira y con la que curé tristezas, bien es lo que con un nudo en la garganta contesté a cada una de las personas que alguna vez me preguntaron ¿Cómo estás? Es la manera en la que mentí a todo el mundo y sobre todo a mí misma, día a día durante años, hasta que el universo me hizo tomar la decisión que sin saber, cambió mi vida para siempre, porque lamentablemente llegué a un punto en el que podría arriesgar mi vida entera y aún así no perdería nada, y en un abrir y cerrar de ojos logré perdonar lo imperdonable, logré amar a la persona que más daño me hizo, pude liberar lo que más oculté y sané la herida que seguía sangrando, logré dejar ir todo aquello que sin saberlo me pesaba tanto y me detenía, pero más importante, me encontré, y me hice la promesa de no dejarme ir otra vez y me prometí luchar por hacerme feliz, pude darme cuenta de que ese bien que definía mi vida no era suficiente para ser la persona que quería ser, no era suficiente para amar a mis seres queridos, ni bastaba para ser una persona feliz, así decidí tomar las riendas de mi vida, ser una persona responsable, sanar y aprender de mis errores, transformar ese bien, ¿en qué? realmente no importa, solo sé que trabajo por transformar ese bien en cualquier respuesta que me haga cumplir mi promesa que una vez me hice, era una respuesta que me haga sentir verdaderamente viva, todo sueño tuvo un comienzo. 6 años de sueños, 6 años de aventuras, 6 años de momentos en que lo más importante es un grupo de personas que entran en un salón de entrenamiento, 6 años de luchar por un sueño que cada vez más personas compartimos ya en 3 ciudades distintas, 6 años en que miles de personas han demostrado que el deseo de querer algo distinto puede ser posible si se hacen las cosas con una visión, con la visión de dar las herramientas para que llegue un punto en que estos entrenamientos no sean necesarios, con la visión de que llegue un tiempo en que la crianza de los más pequeños les permita no llenarse de tanta basura en el camino, 6 años de ver como la magia si existe, dentro de cada persona que da su 100% para lograr algo extraordinario, 6 años en que lo más importante no es lo que pasa en un salón, sino lo que pasa una vez que sales de aquí y regresas al mundo real, 6 años que me hacen desear que vengan los siguientes 6 años de aventuras y sueños compartidos. Primer nivel, regalo de vida, donde inicia la magia. Jueves al iniciar ver esas caras, algunas tristes, otras serias y unas más enojadas. Descubres que hay mil y un maneras de hacer las cosas, después tienes la oportunidad de sacar la basura que has ido acumulando a lo largo de tu vida. Sábado, empiezas a jugar, ganar, ganar. Tu día empieza a cambiar de color, estás cansado y sudado esperando que termine pronto y más tarde cuando das ese voto de amor, de aceptación, abres tus ojos y ves a toda tu familia Creice dándote la bienvenida. Domingo, finalizas con una gran sonrisa en tu rostro, ver cómo llegas y cómo terminas, con qué llegas y con qué te vas. Esa es la más grande satisfacción que nos dejas. Gracias por dar un regalo de vida más y así lograr este gran sueño. 92 generaciones y vamos por más. Alejandrina y José Luis Yo sería capaz de entregarlo todo por ese momento que he esperado tanto. Nada, nada impedirá que esta vez yo sea como aquella estrella que brilla en lo alto. Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice. Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave, de tener la fuerza que tiene en los mares de sentirme así, así como... Segundo nivel, quien se deja llevar por la magia es mucho más feliz que quien se pasa la vida intentando adivinar los trucos. Escuchar tu niño interior, ese niño que entiende de instantes mágicos y recupera toda su luz. Se cosecha lo que se siembra, durante 52 generaciones hemos sembrado amor, paz, seguridad y muchas otras cosas, que sin darnos cuenta lo sabemos porque es el reflejo de esta familia. Recuerda que solo hay dos días que no puedes hacer nada, el ayer y el mañana. Toma acción. Gracias familia por compartir tu magia, gracias por estas dos 52 generaciones de niños que aprendieron la alegría de vivir, de compartir, de ser feliz. Levanta tu mirada y confía. Vuela, vuela alto. Lili, Luis y Roberto. Hei Liderato, la vida no se mide por las veces que respiras, sino por aquellos momentos que te dejan sin aliento. Es maravilloso ver como te arriesgaste a decidir ese cambio en tu vida. El aceptar tu regalo de vida, luego hacer una inversión de amor, para finalmente verte llegar al final de tu proceso y convertirte en el líder de tu vida. Con tu primer fin haciéndolo inimaginable, experimentando todas las emociones en tu segundo fin, para llegar a tu paraíso con tus alas fortalecidas y emprender tu vuelo hacia la excelencia. Yo soy Lider Creice, Tatis, Diana y David. Iré a buscarte al hondo, a donde deba encontrarte, iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta, iré, iré. Juvenil, 6 años forjando el futuro y creando jóvenes de espíritu y mente fuerte. Gracias Juves por tu energía, entusiasmo, alegría y ese gran corazón de siempre dar a las nuevas generaciones. 31 generaciones, 31 nuevos comienzos, 31 luces encendidas y vamos por más. Chequilladas, siendo tu niñez nuestro mayor tesoro y el verte sonreír nuestra mayor tarea, cada entrenamiento descubriendo lo que eres capaz. 14 generaciones aprendiendo de ustedes en ese recorrido para encontrar tu mayor tesoro y demostrando tu gran corazón. Lo que convierte la vida en una bendición no es hacer lo que nos gusta, sino que nos guste lo que hacemos. Kiki Silvis. Kiki Silvis. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más. Hoy te damos gracias por hacer posible esta área. Cada lunes es diferente porque tú estás aquí. Te invitamos a que sigas acompañándonos porque este espacio está hecho por ti y para ti. Tú haces posible que vivamos un lunes diferente o un lunes creíce. Carla y Claudia. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva poca carga. Seis años de sueños y luchas incansables, de construir seres humanos pensando en un mundo mejor. Seis años de grandes aprendizajes, caídas y triunfos, pero a fin de cuentas, seis años de ver cómo vuelve la luz a cada ser humano que pasa por este salón de entrenamiento. Gracias a ti que estás aquí, que pasaste por nuestras manos dejando una huella imborrable en nuestro corazón, que nos enseñaste que vale la pena soñar, que vale la pena seguir luchando, cayendo y levantando cuantas veces sea necesario, si al final del día podemos verte sonreír y volver a vivir. Gracias a ti que has estado al pie del cañón apoyando este proyecto en jornadas largas y difíciles, sin pedir más a cambio que miradas llenas de luz al terminar cada entrenamiento, y mantenerlo latiendo cada día, porque después de seis años, hoy se escucha más fuerte que nunca, de uno por uno, cambiando el mundo. Gracias. Gracias.